Bueno, hola a todos y todas, mi nombre es Verónica Dulitsky, soy directora y fundadora de la Estudio Fins Away, junto a Luciana Finzi, y también formo parte de la colectiva iFutura, que gracias a una hermosa propuesta que hicimos en la colectiva, estamos invitadas en este festival, en Finde, así que, bueno, agradecemos muchísimo esta invitación y poder contarles un poquito qué es Fins Away, y también el trabajo que hacemos día a día junto al Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, que es una organización de bien público. Bueno, acá me acompañan también Andrea Saz, del Consejo, y Marina Ciriello, también está Miriam Cuevas, que trabaja con nosotras en Fins Away, así que bueno, primero creo que están pasando algunas fotitos, pero les contamos un poco qué hacemos en Fins Away, somos un estudio que ya tiene 18 años, en un momento de crisis de la Argentina, como tantos otros, mucha gente se iba del país y nosotras apostamos a quedarnos acá y a darle para adelante, gente, así que bueno, acá estamos, y hacemos branding, hacemos imagen corporativa, trabajamos también con congresos y eventos, y también tenemos otro área de organización de eventos también. Bueno, para contarles un poquito la historia de Fins Away con los bomberos, más o menos en el año 2004, nosotros trabajábamos para el correo argentino, un cliente muy importante en aquel momento para el cual, para el departamento de Filatelia, hacíamos estampillas, sellos postales, y nos encomendaron diseñar el sello postal que conmemoraba los 120 años de la fundación de los bomberos voluntarios de Argentina. Así que bueno, ahí comenzamos una investigación súper grande, también de campo, donde fuimos a los cuarteles, sacamos fotos, nos sumergimos en un mundo que para nosotras era totalmente ajeno, y ahí tuve la suerte de conocer al que en aquel momento, porque hubo varios cambios de gestión, era el presidente, ¿no?, ejecutivo, chicas, creo, del consejo, y el consejo era muy chiquito en el año 2004, eran solamente seis personas en una oficina muy chiquita, pero bueno, ellos representaban a todos los bomberos de la Argentina, y necesitaban, vinieron, nos contó, bueno, en una reunión que necesitaban una imagen institucional para comunicar todo lo que se iba a hacer para todos los bomberos, ¿no?, y para todos los cuarteles del país. Así que bueno, ahí, con muchas ganas, empezamos ya hace 16 años a trabajar junto al Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, ahora las chicas igual les voy a ceder la palabra y les van a contar un poquito más de qué se trata esto, y bueno, y después voy a retomar, Miriam y yo les vamos a contar un poco más acerca de lo que hoy nos compete, que es toda la imagen corporativa y cómo trabajamos junto a ellos día a día. Así que, hola chicas, André, Marín, ¿cómo están? Bienvenidas, muchas gracias por estar acá con nosotras, y les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Ero y Miriam, por invitarnos a esta instancia de FINDE, estamos muy contentas de acompañarlas. Mi nombre es Andrea, trabajo hace 10 años en el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, en el área de gestión institucional, yo estoy trabajando todo lo que es la comunicación interna y externa de la institución, y bueno, con las chicas, cuando yo ingresé, ellas ya estaban, así que empezamos a ir por un camino, por un rumbo, que año a año va mejorando y va generando cambios en identidad visual, va fortaleciendo, va desarrollando nuevos aspectos, también acompañando el crecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Nuestro sistema está constituido por tres instituciones, las instituciones de primer grado, que son las asociaciones de bomberos voluntarios, los cuarteles de bomberos voluntarios que conocemos, que están distribuidos en todo el país, y son más de mil en todo el país. Esas instituciones están nucleadas dentro de las federaciones provinciales, que los reúnen y los representan a nivel provincial, y después está esta institución de tercer grado, que es el Consejo Nacional, que representa a todos los bomberos, o sea, todo el sistema, ante los entes públicos y privados, nacionales e internacionales. Es una institución muy importante, que, bueno, surgió en el año 1983, y a través de una ley, que se logró en el año 1998, que es la ley 25.054, el sistema adquirió también un financiamiento nacional, que, bueno, le da como un impulso y una fuerza a estas instituciones, que nacieron, como bien dice su nombre, voluntarias, para salvar o guardar las vidas y los bienes de todas las personas, de cada una de las comunidades. El Estado, como que de alguna manera, delegó la seguridad siniestral en estas asociaciones civiles, y, bueno, a través de esta ley, le da como un amparo legal y un financiamiento, que es un financiamiento genuino, es decir, no viene de las arcas del tesoro del gobierno, sino que es un porcentaje de las pólizas de seguro de todos los ramos, excepto del ramo vida, eso lo recaudan la Superintendencia de Seguros de la Nación, y a través del Ministerio de Seguridad, que es el ministerio que nos engloba como sistema de bomberos voluntarios, tenemos una autoridad de aplicación que es la Dirección Nacional de Protección Civil, ante la cual tenemos que dar cuenta todas las instituciones, las de primero, las de segundo y la tercer grado, en qué gastamos ese financiamiento. El Consejo Nacional tiene una academia, y nosotros tenemos el financiamiento para lo que es funcionamiento y capacitación. Las asociaciones de bomberos, además, tienen para operatividad, es decir, para cubrir todos los gastos de vehículos, equipamiento, trajes, etcétera. Y, bueno, y junto a las chicas de Finks, empezamos a tener una dinámica de trabajo, año a año más profunda y más importante, por todo el crecimiento que fue teniendo el Consejo Nacional, todo el impulso que le fue dando a las instituciones de bomberos. Como ella decía, en ese año que ellas ingresaron, había seis personas, hoy somos más de 50 personas las que trabajamos en el Consejo, y, bueno, ahora no lo estamos pudiendo hacer, pero siempre teníamos unas reuniones anuales a principios del año, donde desarrollábamos una planificación general en función de nuestros propios cronogramas de actividades, y, bueno, a partir de eso, día a día, armamos briefs, nos mandamos por mail, estamos siempre haciendo llamadas, ahora, bueno, más que nunca, pero en otras situaciones, de otras circunstancias, hacíamos reuniones para ir también acomodando y siempre ir renovando también la imagen, sin cambiar lo fundamental, pero ir ajustando a medida que íbamos necesitando de acuerdo a los eventos o las actividades que hacemos. Yo no sé si te querés presentar, Mari, y después continuamos con, bueno, más el trabajo que estamos haciendo ahora. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias, Verónica, gracias, Miriam, por este espacio, por invitarnos a participar de este evento tan importante. Mi nombre es Marina Cirielo, yo trabajo como coordinadora en la parte de Academia del Consejo Nacional, también estoy casi hace 10 años dentro de la institución, y la verdad que, desde la Academia, lo que generamos son capacitaciones tanto virtuales, presenciales, para formar lo que son los instructores a nivel nacional, y nosotros con el área institucional trabajamos muy codo a codo para lograr llevar las imágenes a través de las redes sociales, o las imágenes de los cursos presenciales y virtuales, que lo trabajamos conjuntamente con las chicas del estudio, y nos apoyamos mucho en ese tipo de material audiovisual, porque consideramos que es muy importante para las actividades que hacemos, y desde la Academia lo que hacemos también es generar instructores a nivel nacional, y ir replicándolos a través de multiplicadores, ¿no?, les llamamos. Así que, bueno, estamos contentos por este espacio y agradecidos por estar acá. Bueno, yo les quería contar un poco cómo es este trabajo diario y cómo nació, ¿no?, toda esta imagen, que para nosotras fue un desafío muy grande. Gracias, chicas, por enseñarnos a toda la audiencia, y mismo a nosotras, ¿no?, día a día lo que hacen. Pero bueno, como vieron, es una institución súper grande que maneja un montón de programas, entonces Things to Way también lo que hace es sumergirse junto con las chicas en cada uno de estos programas que ofrece la Academia, el Consejo, y bueno, y dar el servicio de diseño y comunicación para esto. Nosotros acompañamos hace muchísimos años el crecimiento del Consejo, y creemos que, bueno, que la comunicación es algo súper importante, porque en cada pueblito del país, así como dijo André, hay un bombero, hay un cuartel, entonces es muy importante que esa comunicación sea integral y pueda llegar a todos, a entenderse por todos, y a que cada bombero o bombera se sienta parte del Consejo y de esta institución y la comunicación nos parece que tiene muchísimo que ver y hace muchísimo que esto suceda. En sí es una imagen, bueno, muy bien institucional de una organización, como decimos antes, de bien público, que ofrece a todas las argentinas y a todas las argentinas un servicio de cuidado, y bueno, es una comunicación muy directa también, porque tiene que ser muy clara, muy precisa en lo que se comunica, obviamente con una cromática que tiene que ver con los bomberos a nivel mundial, por supuesto, pero siempre quisimos igualmente que sea una comunicación muy sensible también, porque tienen que llegar a todos y a todas las bomberos y bomberas del país, así que, y también a los que quieran llegar a formar parte, ¿no?, de los bomberos. Así que, bueno, un poco les quería contar que cuando empezamos ellos hacían un diario, era una tirada no muy grande, llegaba solamente a los directivos de los cuarteles, era un diario que se hacía en imprenta rotativa a un solo color, era tamaño tabloide, y bueno, y con el tiempo ese diario que era la única comunicación que tenía el consejo en aquel momento, pasó a ser una revista, esa revista, bueno, primero el diario fue color, pero después ese diario color pasó a ser una revista, hoy es una revista divina, súper institucional, de casi 70 páginas, bueno, hoy ahora ya es digital porque con todo lo que está pasando no podemos imprimir mucho, pero bueno, pasó a ser una revista de súper buena calidad que llegaba no solo a los dirigentes sino que también a cada bombero del país y también a países vecinos, hermanos, porque también está el OVA, no sé si lo dijeron, pero es la organización de bomberos americanos de la cual Argentina, por supuesto, los bomberos de Argentina forman parte, así que bueno, es muy lindo pensar eso, ¿no? Que en cada pueblito de la Argentina hay una... Miriam, te diste vuelta, perdón, en cada pueblito de la Argentina y en cada cuartel de bomberos hay alguna pieza diseñada por Finsuay, así que eso es algo que bueno, que nos emociona, que nos llena de orgullo y nos llena de orgullo también formar parte de esto tan grande para todos. Así que bueno, y ahora Miriam Cuevas que trabaja con nosotras en el estudio hace muchos años también, va a contar un poco cómo es la organización diaria que tenemos con las chicas. Hola a todos, soy Miriam, como dijo Vero, yo me encargo de la parte de ejecutiva de cuentas en Finsuay y hace bastantes años que tengo la cuenta de los bomberos que trabajo con ellos. Les cuento brevemente cómo trabajamos, como decía André, anteriormente en un año normal probablemente hubiésemos hecho una reunión con una planificación de todas las actividades que tienen los bomberos en el año que ellos hacen todo el tiempo muchos encuentros de dirigentes, de cadetes, hacen un desafío anual, de habilidades, hacen acciones regionales, en fin, ¿no? Pero este año, debido a lo que todos sabemos, eso fue un poco, varió un poco y ahora estamos trabajando más bien en base a agendas calendarios semanales en donde ellos nos mandan sus trabajos para la semana, posterior a eso mandan un brief de cada uno de esos trabajos, nosotros los recibimos, nos fijamos, hay preguntas, hay dudas y pasa al departamento de diseño. En general, yo podría decir que hay dos tipos de trabajos, hay trabajos que se hacen en base a piezas que ya se han realizado, esos trabajos obviamente que son mucho más rápidos, se realizan de forma más fluida, y hay trabajos que son proyectos especiales que requieren mucha más investigación, nosotros nos dedicamos a buscar referencias, información del tema, se piensa en los objetivos, y bueno, en base a eso es un trabajo que pasa a ser un poco más largo quizás de un par de semanas, por ejemplo, ¿no? En general, eso es como fluye el trabajo durante la semana, estamos haciendo últimamente, como se podrán imaginar, muchas piezas que son para redes, es lo que más sale en este minuto, y normalmente nosotros trabajamos en base a propuestas que son de dos a tres propuestas dependiendo del trabajo que se haya pedido. En este caso, puntual, queríamos hablar de un proyecto que empezamos a realizar con los bomberos hace bastantes años, que son los programas de género, bomberos ya venía trabajando hace muchísimo con esto, de los programas de género, que obviamente se tratan de incluir a las mujeres, pero a partir del 2015, como muchos sabrán, se gestó este movimiento del HeForShe, que es un movimiento que salió de las Naciones Unidas, que lo que buscaba era incluir a los hombres y a todos los géneros en un proyecto digamos solidario en apoyo a las mujeres. A partir de eso se cambió la estética de todo lo que veníamos trabajando de género, se empezó a incluir la figura masculina, se empezó a incluir símbolos también masculinos, y realizamos una serie de piezas que era lo que les queríamos compartir particularmente en esta charla. Yo sé que las chicas de los bomberos van a poder contar un poco más del programa en sí de género y les pago el pase a ellas para que sigan con el tema. Bueno, gracias Miriam. Bueno, brevemente contarles un poco que el programa de género surge en el año 2004, a raíz de una necesidad de ir incorporando mujeres tanto en sus comisiones directivas como en sus cuerpos activos, y a partir de ahí arrancó un camino que ha ido incrementándose con los años y se ha ido fortaleciendo, es un programa que hacemos en conjunto desde el 2015 con la Fundación bomberos de Argentina y en el 2015 justamente lanzamos lo que es la campaña de nosotros por ella que mencionaba Miriam, e hicimos el cambio de imagen justamente porque vimos la necesidad y la sociedad también misma lo reclamaba de incorporar a los hombres en este compromiso de ir sumando mujeres a los cuerpos activos y a las comisiones directivas. Así que bueno, surgió con esa idea y hoy seguimos por este camino, se ha crecido mucho a través de distintas acciones que llevamos con el programa como son los eventos, actividades con los referentes que tenemos provinciales y lógicamente con toda la imagen audiovisual que venimos elaborando con el largo de los años. Bueno, y para cerrar un poquito, les cuento que, como decían las chicas, hacía bastante tiempo que veníamos trabajando con género, era una imagen institucional para los programas de género muy, muy central en la mujer, por supuesto, y fue muy interesante y un desafío muy grande incluir al hombre sin que, por supuesto, la mujer se sienta desplazada, sino todo lo contrario, con el apoyo, ¿no?, del hombre, entonces, lo que hicimos fue, por supuesto, empezar a trabajar con colores no binarios, porque en los programas de género sí estábamos trabajando con los colores bastante más femeninos y con una gráfica bastante más feminista, femenina, pero, bueno, lo que se hizo fue esto, incluir colores binarios en el logo que seguramente estarán pasando algunas imágenes, en el logo se incluyó una silueta al lado de la mujer del hombre, se unificaron los géneros también, se trabajó con fotos blanco y negro y con imágenes de bomberas y bomberos trabajando a la par, codo a codo en, bueno, en diferentes imágenes de acción, ¿no? Como le llamamos nosotras en siniestros. Así que, bueno, fue y sigue siendo porque sigue habiendo estos encuentros, pero un trabajo muy, muy lindo que hicimos en muchísima investigación y, bueno, y ahora medio nos despedimos, me parece, ya se nos está acabando el tiempo, les agradecemos muchísimo por esta charla y por darnos esta oportunidad y si hay tiempo vemos un videito para que entiendan un poquito más de qué se trató el programa de género del 2015. Bueno, ya estamos terminando estas dos jornadas muy importantes que es la reunión de género con la gran novedad de que hemos incorporado a los hombres. El Consejo Nacional de Gobierno de la República Argentina y la Fundación de Gobierno de Argentina está también tenida a las terceras jornadas internacionales en que tenemos emergencias y derechos humanos 2015. La ciudad es un nivel humano que sirve para vivir en un día de uso. La primera vez que vengo en esta jornada vine muy entusiasmada. Este es el segundo encuentro que tengo realmente las expectativas son muchas la principal es conocer gente bomberos con la misma vocación nuestra de toda la Argentina y como se da también del exterior. Un orgullo poder estar acá más que nada que es un encuentro de género que es apoyar a las mujeres y a las mujeres que son bomberos. Esta reunión de género de igualdad de oportunidades creo que nuestras bomberas tienen que ser embajadoras de género para la sociedad argentina. Una verdadera embajadora por lo que significa estar en los cuerpos de los bomberos por lo que significa en nuestra sociedad. Tengo a cargo todos hombres soy la jefa del cuerpo activo tengo a mi marido a cargo o sea que ya es una diferencia que no tenemos problema de género. Las bomberas y los bomberos trabajamos de igual manera. Quería sumarme a esta campaña a nosotros por ellas. Bueno, la campaña esta es espectacular porque es tiempo de que en todos los ámbitos se deje de discriminar a la mujer. Soy parte de nosotros por ellas sin querer ya hace muchos, muchos años. si la cuarentena te agarró de sorpresa o pagar rojos hasta ahora te estresa quédate tranquilo no te comas la cabeza Banco Provincia se trae una propuesta recargando un celular cuenta DNI para que tu tiempo lo puedas invertir ya no es un problema extraer o transferir lo difícil de hacer si yo lo podré convertir para pagar para pagar los compras o cargar la super la cuenta DNI al toque te la sube recargar el celular estamos bien activos con la billetera digital estamos bien activos con la billetera digital con la billetera digital que esperas para descargarla ya el diseño es la disciplina cuyo objetivo es resolver problemas y como tal su campo de acción ya no se limita al diseño de productos de prendas o de comunicación visual su campo de acción ya abarca áreas como el diseño de servicios de políticas públicas de experiencia de usuario entre otras y las siguientes charlas justamente nos hablan de eso primero Mariela Sequi del centro de diseño industrial del INTI nos introduce en el mundo del diseño de servicios y luego representantes de la Cámara Argentina de Diseño nos hablan de Design Thinking Hola bueno ante todo quiero agradecer a la Dirección Provincial de Industrias Creativas y Economía de la Cultura que nos invitaron a participar de esta primera edición de Fin de Diseño mi nombre es Mariela Sequi soy diseñadora gráfica licenciada en publicidad y formo parte de un equipo de trabajo del Departamento de Diseño Industrial del INTI y este espacio nos habilita a contarles un poco lo que venimos haciendo hace ya más de 10 años para vincular al diseño con los distintos sectores productivos el centro de diseño es un que ahora se convirtió en departamento está dividido en dos departamentos es una dirección y está dividida en dos departamentos es gestión de diseño y experiencia de usuario nosotros conseguimos al diseño como una disciplina proyectual que debe formar parte de la cultura de la organización de aquellas empresas que aspiren a ofrecer una propuesta diferencial y competitiva el diseño nosotros lo vemos como es como una herramienta que tiene que acompañar de manera integral toda la actividad económica desde la detección desde la oportunidad hasta pasando por el desarrollo del producto y también pensando en su fin de vida nosotros procuramos siempre considerar cuando estamos pensando en diseño los aspectos económicos ambientales y sociales no solamente pensamos en los objetos porque sí y nosotros nos basamos en una metodología que guía nuestro trabajo que es el pensamiento de diseño o design thinking que seguramente lo han escuchado aunque sea nombrar porque es un concepto es una es una metodología que viene haciendo ruido ya desde hace un tiempo y esta herramienta nos permite esta metodología nos permite potenciar la creatividad y el trabajo en equipo haciendo foco en las personas consideramos que esto es una clave para los procesos de innovación el diseño el pensar en las personas y poder pensar desde la parte más creativa nosotros lo hacemos de distinta manera digamos que los sectores productivos puedan incorporar estas estas ideas metodologías conceptos a su a su propio seno de las organizaciones y lo hacemos a través de charlas capacitaciones brindamos asistencia técnica hacemos diagnóstico consultorías y también trabajamos en desarrollos específicos cuando hay una demanda concreta nosotros trabajamos o trabajábamos en una casita en el playón del parque tecnológico Miguelete que se encuentra en San Martín ahí en la foto van a ver como nuestra casita pero ahora bueno seguimos haciendo nuestro trabajo desde nuestras casas digamos seguimos con el mismo entusiasmo y lo interesante es que podemos mantener esta esta articulación esta vinculación de distintos puntos tenemos gente muchas personas que viven en capital otras que vivimos en provincia y también tenemos personas que están viviendo en las provincias y sin embargo seguimos articulando de la misma manera trabajando bueno mi 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 lugar acá hoy yo estoy acá porque voy a intentar explicarles en 20 minutos por qué es importante pensar en el diseño de servicios como un tema que puede ser relevante para cualquier sector industrial no es solamente para las personas que hacen servicio y en ese sentido son dos palabras que componen este término diseño y servicio que vamos a intentar explicarlas por separado para poder después armar el concepto el diseño involucra muchas dimensiones que van más allá del aspecto de la forma o el color del objeto el diseño se define como un proceso anterior es como una preconfiguración y lo que busca son soluciones nosotros siempre pensamos y hablamos del diseño como una forma de planificar solemos decir que el diseñar es pensar en dos acciones pensar y hacer somos muchos de pensar en los términos y combinarlos ¿no? el diseño dentro de la organización no es algo que se agrega al final de un proceso sino que se acompaña desde el comienzo desde al identificar necesidades oportunidades y trabajar en soluciones válidas y consistentes y al finalmente para poder después materializarlas y ponerlas en el mercado el diseño no solamente tiene que ver en la parte estética de un producto sino que cuando es parte de la estrategia de la empresa acompaña el producto desde su concepción hasta su fin o hasta su entrega ¿no? hasta su venta eso involucra en realidad a toda la empresa no es que el diseño o digamos las personas que se ocupan del diseño tienen una participación aislada en algunos momentos en realidad tiene que tener una mirada holística de todos los procesos y bueno entonces nos preguntamos ¿qué es el servicio? los servicios también son procesos y existen no solamente en el momento que se brinda el servicio que se presta no puede poseerse solo se puede experimentar usar y ser parte de ellos el servicio se puede pensar como un conjunto de actividades que busca satisfacer necesidades de un cliente generalmente se entiende al servicio como algo antagónico a la industria manufacturera y aunque no es necesariamente así podemos apoyarnos en algunas diferencias para comprender las características de lo que es un servicio el servicio es intangible no se puede tocar nadie lo puede comprar y quedarse con él el producto es inseparable de la producción o sea en el momento que lo estoy se da de manera simultánea en el momento que lo estoy dando es que se usa y por eso también se puede decir que es perecedero no se puede transportar no se puede almacenar y otra de las características que tiene el servicio es que es variable entre la medida que participan personas cuando las personas como todos somos distintos los servicios pueden variar dependiendo de las personas que estén involucradas hay un dato interesante que me parece bueno que compartir que los servicios representan representan más de dos tercios del producto bruto interno mundial según la organización mundial de comercio y es una actividad económica fundamental que contribuye más que la industria y la agricultura juntas por lo menos así es como lo plantean y la revolución de los servicios crea nuevas oportunidades comerciales y sustentan nuevas prácticas económicas por eso creemos que es importante pensar en los servicios no como algo aleatorio prácticamente todos los productos que hoy que nosotros tenemos en el mercado que concebimos como productos tienen un componente de servicio prácticamente todas las industrias se ven afectadas por los servicios esto nos permite retomar el concepto del producto ampliado que también es un concepto que venimos trabajando hace muchos años donde plantea que el producto básico es aquel que digamos satisface una necesidad el tangible tiene que ver con eso que podemos agarrar experimentar mirar y el ampliado es ese ese anillo que tiene que ver con todos los servicios y con todas las digamos lo que nos acerca a las personas entonces en la medida que el anillo del producto ampliado crece eso nos ayuda a satisfacer las necesidades digamos la necesidad básica esa que se planteó desde un principio y a medida que se mejora esta prestación a nosotros más nos interesa porque estamos haciendo el trabajo estamos trabajando sobre el diseño de una experiencia eso que veníamos hablando de que las personas son nuestro centro como foco de trabajo porque nosotros trabaja pensamos más en la experiencia de ellos en el producto en sí entonces también podemos decir que hay organizaciones que se dedican a los servicios y apelan a los productos para llevarlo adelante y poder fortalecerlos por ejemplo hay un autor que se llama Jostak que llama evidencias periféricas que son aquellos objetos de pequeño valor que hacen que dan testimonio y que a vos te quedan en la mano de que un servicio se brindó por ejemplo una entrada de cine eso sería como una evidencia periférica y son cosas que están como asociadas a los servicios y después hay otras evidencias que son esenciales por ejemplo no sé una tintorería necesita de una plancha para poder dar el servicio y la persona no se lleva la plancha se queda con el producto planchado o por ejemplo una computadora en un estudio de abogados donde se necesitan esos objetos esos bienes pero sin embargo no son la esencia de lo que estoy prestando entonces a partir de esto que venimos hablando hay un modelo estos de productos y servicios ampliados se puede observar el gráfico este que estamos compartiendo donde dice que hay como un continuo entre bienes y servicios mientras que la economía tradicional establecía una clara distinción entre los bienes y los servicios hoy el producto y el servicio se entemezclan se potencian y se presentan en grandes combinaciones y distintas lo que sucede es que el cliente no está pidiendo un bien o un objeto ni un servicio lo que quiere es cubrir una necesidad y hacerlo de la mejor manera posible y eso suele conseguirse a través de la combinación de producto servicio por eso los diseñadores dejamos de pensar al producto como unidades individuales e independiente y lo comenzamos a gestar o a pensarlo como un sistema una oferta de productos y servicios que conjuntamente satisfacen una necesidad de usuario como una solución integradora acá volvemos a los conceptos estos de integrar de pensar en el usuario en el cliente en las personas por eso podemos decir que todas las empresas en mayor o menor medida brindan servicio y bueno entonces tenemos que pensar ahora para poder empezar a recomponer ese concepto esas dos palabras que es el diseño de servicio y entonces nos preguntamos ¿no? si toda empresa brinda un servicio y sé que a partir del servicio se puede agregar valor ¿por qué no pensarlo desde el diseño? si nosotros decíamos que el diseño es una manera que tenemos los diseñadores de pensar o atender a las distintas necesidades o problemas estamos planificando soluciones y entonces en la medida que entendamos que el servicio como una necesidad de la organización ¿por qué no pensarla como una oportunidad de agregar valor y por eso ¿por qué no diseñarlas? o sea pensar el ¿cómo voy a dar ese servicio? ¿cómo lo voy a llevar adelante? ¿cómo voy a controlar la calidad? y eso justamente se hace a través del diseño el poder adelantarnos y poder planificar antes de hacer si bien el diseño del servicio es una disciplina relativamente joven pueden encontrar muchísima bibliografía herramientas y métodos sobre el tema o sea que pueden ampliar un montón y están en evolución en construcción hay en castellano hay en inglés hay muchísima información pero nosotros decimos que como también está todo en el éter digamos hay mucho escrito pero también hay mucho compartido es esa información viva que está continuamente modificándose y actualizándose entonces como decía el diseño del servicio es la actividad de planificar y organizar ¿qué cosas? los recursos las personas los accesorios los procesos que tiene una empresa para mejorar directamente la experiencia del empleado e indirectamente la experiencia del cliente y ustedes me preguntarán ¿por qué? si estábamos hablando de la experiencia del cliente porque estoy pensando en la experiencia del empleado y en realidad no es que no sea importante la experiencia del cliente que en realidad es el que yo quiero que vuelva sino que si yo puedo pensar mis procesos internos y pensar en mi cliente interno puedo hacer estas soluciones mucho más sostenibles y más parejas el diseño de servicios por eso decimos que centrarnos en los procesos internos y tienen un rol estratégico y deben ser alineados a la misión y a la visión de la empresa y el modelo del negocio que se está siguiendo por eso como ya lo mencionamos la industria de los servicios es un motor clave del crecimiento económico los consumidores son la columna vertebral de los servicios por lo que es esencial tener en cuenta sus necesidades y encontrar los caminos para satisfacerlas acá le mostramos otro gráfico que es de la Universidad de Kohn de Alemania que muestra como al diseño de servicios como un puente como un articulador entre el cliente y la organización donde tiene en cuenta a los proveedores las partes interesadas y a todo ese conjunto que tenemos que ver cómo hacer para articular y para poder llevar adelante en una organización el diseño ayuda a establecer estrategias soluciones y procesos aportando desde la investigación inicial la prestación de este servicio o sea si yo puedo analizar tanto a las partes interesadas como a mi cliente como a mis capacidades como a todo eso que hace a mi empresa y a mi cliente y al entorno y al contexto vamos a poder generar soluciones y diseñar el servicio que haga la satisfacción de las personas y para no seguir mostrándole gráficos y demás diagramas queremos mostrarle un ejemplo de una heladería que creemos que en gran medida recorre mucho los conceptos que venimos charlando este es un ejemplo de una heladería que tiene un buen balance del producto servicio sistema que ya les mencioné digamos por ahí vamos haciendo como algunas anclajes volviendo a lo que habíamos hablado y esto nos permite mostrar muy claramente lo que es lo del producto ampliado que también lo planteamos antes si nos quedamos con lo que digamos lo que el servicio satisface en forma básica es la necesidad del hambre una heladería rica podemos decir también la necesidad de sacarnos la sed con algo fresco y si lo pensamos así esta heladería no sería lo que es porque además de la satisfacción de esa necesidad y aún en lo que llamamos producto físico hay un diseño del sabor del color de la textura por fuera de eso nos encontramos otros elementos que ayudan a presentar el producto al consumidor que lo toma con la mano o con la cuchara si requiere una servilleta si lo consume en el local si lo consume en el local ¿cómo es ese local? tiene donde sentarse donde lavarse las manos es muy ruidoso y por último ya en el anillo que estamos ya presentando la parte del servicio ¿se acuerdan que era el básico el tangible? podemos ver que el servicio digamos podemos pensar cómo se sirve cómo se envía cómo la gente en el tiempo de espera que tienen las personas ¿qué pasa mientras que estoy consumiendo el producto o después de eso? esto lo podemos ver si podemos digamos un ejemplo clarísimo de lo que es un servicio podemos pensar en Disney pero no es necesario pensar en cosas tan grandes digamos también podemos pensar en el servicio de un organismo público de un banco mismo de una heladería o alguien que no sé una farmacia podríamos estar pensando en el servicio de una farmacia y digamos que todo esto pase en la heladería y pensar en el espacio y pensar en cómo sirvo el helado y pensar en la servilleta no es casual claramente es el resultado de haber pensado en el cliente y haber diseñado este producto servicio sistema en este caso que mostramos se da que el cliente que además de ser cliente es consumidor y usuario porque una cosa es quien me compra en forma continua o digamos en forma repetida y otra es quien consume mi producto quizás yo puedo comprar mi producto para que lo use mi hijo una cosa es el cliente y otra cosa es el usuario muchas veces son la misma persona pero en otras no y entonces hay que diseñar distintas interacciones porque tienen distintas aspiraciones y los satisfacés de distinta manera es importante porque el diseño de servicio es importante porque nos ayuda a pensar en las maneras de conseguir nuevos clientes y también de retenerlos es verdad que si el producto es bueno ya tenemos una parte recorrido y responden a una necesidad genuina es un punto de partida excelente pero la pregunta ahora es si es suficiente porque muchos pueden tener buenos productos pero saben venderlos saben ofrecerlos saben llegar a su público saben llegar a su cliente pueden tener nuevas personas que te vuelvan a elegir entonces creemos que es a través del servicio que nos da la oportunidad de diferenciarnos y de mejorar esa experiencia del cliente que nos haga mejor y que vuelva a elegirnos no es lo mismo que yo pida un helado y llegue a la media hora que me llegue a los 15 minutos pero derretido entonces todo eso también lo podemos trabajar generalmente y lo digamos una de otras de las características y las oportunidades que nos dan los servicios es que son flexibles y las podemos ir modificando a medida que pasen el diseño de servicio como también esta metodología del design thinking que veníamos planteando desde el principio permite eso estar todo el tiempo revisando todo el tiempo iterando probando y corrigiendo se dice siempre que los servicios es como que nunca se terminan porque las personas cambian las necesidades cambian y nosotros podemos ir haciendo esos pequeños ajustes que nos pueden ayudar a acompañar la evolución de nuestros clientes usuarios y quiere decir que eso y además que muchas veces estas pequeñas mejoras esas correcciones que uno va haciendo en los procesos que agregan por ahí pueden agregar mucho valor y no tienen mucho pueden no tener mucho costo o muchos cambios entonces es como es como incremental para el desarrollo del producto insistimos mucho siempre en considerar los usuarios como y las personas en general para el desarrollo del servicio esto se ve claramente digamos están en el centro quizás porque el servicio no existe como ya lo decíamos anteriormente si las personas no están presentes tanto el empleado como el cliente y esas esos pequeños contactos esos puntos de contacto son los que pueden llegar a ser la diferencia el servicio se construye con el cliente y todo el tiempo no es que se hace una vez sino se hace más y bueno y ya a modo de conclusión de cierre creo que que tanto para los que quieren emprender nuevos negocios o que ya tienen un negocio digamos de bienes o o prestan servicios pensar y planificar los procesos que involucran a las personas y a los clientes pueden hacer la diferencia el no dejar librado a la improvisación cada uno de los momentos de interacción con ellos permite que nos organicemos internamente para brindarles una mejor experiencia positiva ¿no? siempre pensando en una experiencia positiva respecto a la marca que tengan las personas y nosotros desde el INTI venimos trabajando con las organizaciones con pymes con pequeños grupos también incorporamos muchos conceptos de estos en nuestro propio equipo interno ¿no? del INTI y lo que buscamos es que a través de la indagación la ideación y la materialización facilitar herramientas y acompañarlos en este proceso de desarrollo de servicios nosotros cuando planteo internamente digamos porque el INTI está compuesto por muchos otros departamentos que por esto mismo que nosotros le decimos que esta es una disciplina que es horizontal que se puede incorporar en distintas áreas las podemos trabajar con mismas con las áreas del INTI que son tecnológicas y interactuamos mucho en aquellos momentos donde se busca la innovación entonces también estas herramientas las trabajamos con nuestros equipos internos y por eso les dejamos algunas preguntas para que ustedes mismos desde sus propios proyectos sus propias ideas puedan empezar a cuestionarse digamos todo esto tiene que ver mucho con esto de poder estar todo el tiempo preguntándonos y tener una mirada general y crítica de lo que vamos haciendo o sea nosotros tenemos claro quiénes son nuestros usuarios y nuestros clientes o tenemos digamos detectado cómo es la relación entre la empresa o nuestra organización nuestro emprendimiento y las personas o lo hacemos de manera intuitiva cada vez que se nos presenta una venta por internet digamos tenemos sistematizado sabemos cómo los atendemos sabemos qué buscan de nosotros y más allá de eso cómo es el poder pensar si nosotros le podemos brindar de lo que ellos necesitan un poquito más y eso es agregar valor y poder también hacernos desafíos propios para poder avanzar con nuestros propios proyectos hola mi nombre es Analia Servini soy diseñadora industrial soy vicepresidenta de la Cámara Argentina de Diseño directora de Total Tool un estudio de diseño e innovación queremos agradecer a Finde habernos invitado a este evento soy María Laura Gliardi diseñadora de indumentaria y textil pertenezco al estudio Design Link soy Marcela Frías estudié diseño gráfico y me especialicé en diseño estratégico trabajo independientemente y como docente en distintas universidades Hola soy Hugo Álvarez mi formación es de diseñadora industrial actualmente soy diseñadora secas digamos lo más holísticamente posible hablando soy integrante de la agencia de diseño Das Branding y también soy docente de la Universidad de Buenos Aires Bueno es un placer para nosotros estar en este evento porque integramos justamente la Cámara Argentina diseño con el objetivo de participar activamente en el entramado productivo así que estar participando de esta iniciativa de empuje de desarrollo desde la provincia para nosotros es parte digamos de lo que nos une como Cámara desde nuestro espacio el objetivo es hacer visible nuestra disciplina que la consideramos y la la implementamos como una herramienta fundamental de desarrollo para las empresas y para los emprendedores ayudando a empujar sus negocios a que crezcan a construir valor y desde la Cámara nos proponemos diagnosticar contextos vinculados al entramado productivo y al diseño para poder detectar problemáticas digamos que pueden estar atravesando el sector para intervenir visualizar oportunidades por eso bueno le dedicamos un tiempo un esfuerzo a la construcción de este espacio en el que esperamos que puedan participar muchos muchos integrantes de nuestro sector profesional bueno yo voy a hablar un poco de algunas acciones que podemos hacer que tienen que ver con lo que tiene que ver con mentorías con consultorías lo interesante de tener mucha experiencia en el mercado y muchos años conociendo cómo va respondiendo el usuario podemos ayudar de muchas maneras diferentes podemos abordar a las empresas de diferentes lugares teniendo en cuenta la estructura el sector financiero económico y poder incorporar en las empresas nuevos espacios entendiendo la productividad entendiendo el contenido como marca y de esa manera podemos ayudar por ejemplo en una de las empresas donde me tocó trabajar que manejaba más o menos entre 600 mil y un millón de prendas anuales se incorporó un nuevo rubro y lo interesante es el conocimiento y la manera prolija de incorporar ese rubro sin el ánimo de prueba y error entonces de esa manera de manera prolija cronológica y de manera programada se fue incorporando ese nuevo rubro en una marca ya instalada o no instalada dependiendo qué y y salimos del susto ¿sí? salimos de la situación de qué va a pasar entonces tener entender que son profesionales diseño que están preparados para resultados ¿sí? eso es súper importante no es prueba error sino es una manera prolija y cronológica de ayudar a crecer a las empresas Es reinteresante lo que decís Laura porque en realidad a partir de esto se pueden integrar nuestros saberes y podemos incluso tejer redes profesionales para distintas problemáticas a mí lo que la profesión me dio fue justamente una mirada súper holística y poder trabajar colaborativamente de hecho con Hugo lo estamos haciendo y no sé si fue a partir de este proyecto de la cámara que terminamos tejiendo redes compartiendo saberes y escuchando sobre todo las problemáticas del mercado en distintas escalas a nivel chiquitos y emprendedores y empresas unipersonales o a gran escala lo importante es o tener en claro nuestra función de articular iniciativas y justamente tejer comunidad si yo las escuchaba atentamente y estaba reflexionando sobre algo que tiene que ver con lo que es el diseño y yo a veces me hablan de especialidades y trato de evitar eso porque la especialidad hace que uno tenga a veces visiones sesgadas y a mí me gusta hablar sobre el diseño y sus manifestaciones profesionales y el diseño de hecho nosotros somos una muestra se manifiesta en el hacer de muchas formas se manifiesta como estrategia se manifiesta como consultoría se manifiesta como docencia como metodología pura en el design thinking creo que eso hace que nuestras profesiones sean muy ricas y realmente que le podamos dar mucho valor y mucho aporte a nuestros clientes aportes interdisciplinar a otras cámaras por eso me gusta hablar de que tenemos expresiones diferentes en nuestro accionar profesional sí como disciplina bueno parte de nuestra tarea tiene que ver con la consultoría que realizamos en empresas y en emprendedores y ayudamos digamos a través de estas metodologías a poder visualizar oportunidades de desarrollo a diagnosticar las problemáticas de los emprendedores de sus productos de sus servicios también de las empresas poder planificar como Lau decía con estas técnicas que Marcela y Hugo implementan también que tiene que ver con el design thinking para co-crear junto con los clientes proyectos que tengan sentido que tengan que ver con su capacidad de inversión con el mercado de destino que están seleccionando nosotros somos una cámara fundamentalmente de servicios profesionales y somos actores complementarios entonces de todo tipo de entramado productivo sí hay algo que no quiero dejar de mencionar también que me parece interesante es como a partir de nuestra de nuestra intervención también se van profesionalizando otros sectores y se va incluyendo el diseño el diseño como parte de este entramado que vos decís Analia bueno a veces a mí me preguntan sobre todos los alumnos qué es ser diseñador o qué hace un diseñador y yo antes me iba en descripciones largas qué sé yo y ahora con la edad debe ser porque me puse más viejo me pongo más filosófico entonces yo digo que la misión fundamental del diseñador es traer es casi una visión mágica traer el futuro al presente es todo lo que proyectamos siempre siempre es futuro y nuestra misión es poder concretarlo ayudar a nuestros clientes a que eso se haga realidad no sirve o por lo menos es mi visión que nosotros proyectemos muchas cosas y que después no puedan hacerse realidad verdaderamente nuestra misión es ese futuro traerlo traerlo al presente para mejorar nuestras vidas las vidas de nuestros clientes de sus empleados de las personas en general cuando yo tomo carne de esa misión realmente me reactiva me reactiva el amor por la profesión y eso es lo que tratamos de transmitir desde la cámara tal cual la sensación que te provoca como va creciendo cada empresa y la calidad de vida de las personas las familias la repercusión que tiene es maravilloso es algo hermoso es una de las cosas más tal cual el poder acompañar a las empresas en ese desafío que es un proyecto de desarrollo de innovación de transformación uno es un facilitador y el diseño tiene la potencia de hacer visible esa visión que construimos con ellos que facilitamos herramientas para construirla es casi un hijo que uno va nutriendo ahí junto a la empresa en la que tenemos el privilegio de ingresar por una ventana de tiempo que nos invitan y después ver los resultados como eso genera entusiasmo en todas las áreas de la empresa porque logra digamos que todos construyan una visión común y que estén hablando de un mismo futuro como Hugo está planteando acá esa es la mayor potencia creo que llevamos a la empresa desde el diseño estratégico y creo que también esa visión a mí me emociona que a pesar de que van pasando los años las generaciones los chicos siguen como muy entusiasmados es como lo que lo atienta esa es la llama del diseño poder colaborar poder cambiar algo transformar desde no sé la identidad visual o transformar una idea transformar llevar a cabo algo es súper tentador y no tiene no tiene edad Hugo así que tranquilo me hace sentir menos viejo muchas gracias y lo vimos ahora lo vimos como el diseño salió a la superficie en toda esta nueva fórmula que se planteó a partir de la pandemia no también el tema de las nuevas comunicaciones las nuevas formas de vender las nuevas formas de conectarnos producto servicio a pleno así que bueno fue un momento pensando y enganchándome un poco en tu reflexión fue un momento importante para el diseñador un momento muy un llamado muy importante sí efectivamente y creo que esto hace que bueno no nos olvidemos que el diseño es un servicio digamos verdaderamente más allá que hay otras manifestaciones con los la gente que es autoproductora o emprendedora pero en esencia el diseño es un servicio ¿no? servicio hacia todos hacia los clientes hacia la comunidad hacia el gobierno hacia nuestros alumnos también así que me parece que estaría bueno eso dejarlo como cierre para ver qué es lo que puede ofrecer la cámara una serie de servicios para mejorarnos la vida a todos a todos y a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.